Bueno, comienza este combate. Podrá unos segunditos tarde. Tenemos a Geray Gómez desde Tenerife y a Isaías Celiba desde Gran Canaria. Veamos a Chinto Mordillo pidiendo acción de golpeo mientras están en el suelo. ¡Acción de golpeo! Segundo aviso, en el caso de que no haya demasiada acción los llevará a pie, en pie a los dos nueve vez más. Vamos a Geray que le tiene a mano izquierda. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Tiene una rodilla ahí Geray que no parece impactar, pero por poquito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jules! ¡Vamos! ¡Vamos, Jules! ¡Vamos, Jules! Vuelve al suelo, está Isaías en una montada, se lo quita encima, llora bastante bien, pero le coge una llave de brazo, Isaías que defiende muy bien, y conecta a una derecha, muy bien defendido esa llave de brazo. Intento del low kick interior, que no llega a aterrizar, Isaías, ahora lo coge, Isaías llega al suelo a Geray. ¡Saca la moto de abajo, Geray! ¡Saca esa mano! ¡Saca esa mano! ¡Eso! ¡Tiene que pegada! ¡Está en malice! ¡Vamos! ¡Tenve la cabeza! ¡Legate una mesa un nuevo, Geray! ¡Se para, Dice! ¡Se para el derecho! ¡Se para el derecho! ¡Attitud de arriba! ¡Ya embate, se para el derecho! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vandá! ¡Vandá, lo! ¡Vandá! ¡Vandá, vandá, vandá! ¡Vandá, vandá! ¡Vandá, vandá! ¡Gracias! Ahí va, ahí va, ahí va Un minuto, Isa, vale Eso Digo segundo No, se para, te saca la mano de la espalda ya Ya está sacando la mano Venga, venga, coño Venga, 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 venga Intenta una llave de tobillo, un heel hook Y, oh Finaliza Isaías Ayeray y los últimos segundos Con una llave de tobillo heel hook